Vamos al top otra vez, vamos al top otra vez. ¡Ay, no! Gracias, César. Wow, qué perfecto. Gracias, Santiago. No, hay live en Colombia. Gracias, Santiago. Instagram, Gabriela Villa 2021. Wow. Gracias, César. Se van muy rápido los comentarios. Ya, ya va, ya va, ya va. A lo mejor te doy tips. ¿De qué? Ay, se fue ese comentario. Hola. A lo mejor... Ah, ok, ok. No sean groseros. ¿No quieres un mexicano? Ay, no, me encantan mucho los correos de mexicanos. Gracias, Jesús. Saludos desde Chicago. Saludos, Jaime. Ay, mi amor, te está pisando ese lelo, mi amor. Carlos Ralda. Gracias, amor, por la rosita. El tiburón. Gracias, amor. Sí, tengo un hijo. Está por allí diciéndome que se está pisando el dedo. Jaime, gracias por seguirme. Gracias por la rosita, User. Desde Brasil. Luis, gracias. Luis Peña. Gracias por el corazoncito. Jaime Bo, gracias. Se merecen una vueltica. Una vueltica por ser tan miedos conmigo. Luis, gracias. ¿De dónde eres? De Venezuela, pero vivo en Colombia hace seis años. Gracias, Jaime, por el sol. Respeten, no pongan groserías que me quitan el like. Pichón, gracias. Jean Carlos, gracias. Amor por la rosita. Gracias, Juan. ¡Ay, ay, 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 ay! Llegamos al 1300. ¡Ay, qué felicidad! Eh, Isaiah, gracias. Hitman, gracias. Giancarlo, gracias. ¡Ay, no! ¿Qué objetivo ponemos? Baile. Ok. ¡Ay, no! Hitman, gracias. Salto de alegría. Sí, me siguen mandando mucho salto. Gracias. Hola de Chicago. ¿Tienes página azul? ¡Yes! Sí. Muy guapa, venezolana. Gracias, Jaime. Miren, acá está anclado mi... ¡Ay! Luis, Peña, Giancarlo. Gracias. Aquí anclado está mi Instagram. Entonces le dan... ¡Pusine! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya me emocioné. Ya me emocioné súper bien. Me encantó. Un cisne. Primera vez que me envían un cisne. ¡Ay, no! Lo amé. ¡Ay, no le puedo tomar capture! ¡Otro cisne! ¡Ahí voy! ¡No, no! No le tomé capture. ¡Ay, no! ¡Morgan, gracias! ¡Otro cisne! ¡Leonel! ¡Ay! ¡Y ahora sí! ¡Gracias, gracias! ¿Y qué salta, pues? Ustedes se pasan, ¿vale? ¿Y qué perreo? Se pasaron. ¡No! ¡Me encantó los cisnes! ¡Me enamoré! Primera vez que me mandan tantos cisnes. ¡Qué bien hermoso! ¡Ay, otro, otro! ¡Ay, no! ¡Qué bello! Ya le tomé capture. Para ponerlo en mis estados de... Voy a poner mis estados de Instagram, WhatsApp. Todos los cisnes que me enviaron. ¡Me encantan tus ojitos! ¡Gracias, Jeremy! ¿Cómo se llama? Ya déjenme ver el nombre. ¡Leonel Flores! ¡Ay, gracias! ¡Camaleón! ¡Gracias por seguirme! ¡Denle tac-tac! ¡Tac-tac, chicos! ¡Tac-tac! ¡Leo! ¡Te digo, Leo! ¡Ay, no! ¡Muy lindo esos cisnes! ¡Muchas gracias! ¡Ay, no! ¿Te mereces? ¡Te mereces diez vuelticas! ¡Ay, ya me mareé! ¡Ay, no, no, no! ¡Me encantó! ¡Mi amor, te amo! ¡Gracias! ¡Hermosa sonrisa, amiga! ¡Gracias! ¡Beautiful! ¡Isaía, gracias! ¡Qué bella eres! ¡Gracias! ¡Hi, baby! ¡Nos casamos! ¡No! ¡Ay, mi primera ballena! ¡Ay, no! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mi primera ballena! ¡Inoleto me capture! ¡No! ¡Mi primera ballena! ¡Actué tarde! ¡Actué tarde! ¡La ballena! ¡La ballena, la ballena! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Leone! ¡Leo! ¡Leo! ¡Ay! ¡Leo, te pasaste bello! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ay, qué bella! ¡Ay, no! ¡Ese sí me encantó! ¡Una ballena! ¡Hermosísima! ¡Me encantó! ¡Me encantó la ballena! ¡No! ¡Ese Leo se pasó de bello, la verdad! ¡Hola, hola! ¡No, Leo! ¡Te pasaste bello! ¡Gracias por esa ballena tan hermosa y los cisnes! ¿Fuisteis? ¡Mi primera vez que me dieron una ballena y primera vez que me dan un cisne! ¿Cuántos años tiene? ¡21! ¡Ay, qué lindo, camaleón! ¡Soy un chico bueno! ¡Sí! ¡Mi primera vez que me dan el cisne y la ballena! ¡Sí! ¡100! ¡Wow! ¡Estoy sorprendida! ¡Ya me dio hasta dolor de cabeza! ¡Misterio! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Estoy happy! ¡Estoy happy! ¡Happy! ¡Happy, happy! ¡Ay, no! ¡Me pones a tope! ¡Mi color favorito! ¡De piel! ¡No te pasaste, Leo! ¡De verdad! ¡Mi mejor día! ¡La verdad! ¡Desde que estoy acá! ¡Isaía, gracias! ¡Cásate conmigo y no te faltará nada! ¡Gracias, Isaía! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Hi, from Seattle! ¿Seattle? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Isaía! Sí, ¿hablas inglés? Trato, quiero estudiar más inglés porque si voy a trabajar en los Estados Unidos, no sé de lo que sea, necesito hablar Tengo como ganas, ¿todo es natural? Sí, amor ¿Quieres tarjeta verde? ¿Eso qué significa? Marry me... no ¿De dónde eres? De Venezuela, pero vivo en Colombia hace seis años, emigré Amor... ay Dios, ay Dios ¿Tienes hijos? Sí, un bebé de tres años Bebé de dos años, perdón Pronto cumple tres Luis Enrique, gracias por seguirme, denle tacta a la pantalla, tacta ¿Cuándo vienes a Estados Unidos? Cuando esté preparada para trabajar mucho, tener tres trabajos para ahorrar Gracias por seguirme, gracias... ¿Cómo se dice ese nombre? Presidente, gracias amor Soltera, sí I'm fine baby, thank you Sí, Venezuela Vestido, amor No, amor, es que ya me han enviado muchas advertencias por andar de... 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 Me han enviado muchas advertencias de TikTok que me lo van a quitar y no, no quiero perder mi cuenta Que me ha costado tanto trabajo Tanto video y tanto baile, gracias el presidente Cervantes, hola Sonia Flow, gracias Pero se va a poner una música Que vamos a... ¡Ay! Gracias Misterio Qué lindocito Hay tantas cosas que no conozco de esta cosa Porque primera vez que me mandan muchos regalos Nunca había visto las maracas, ni la panda Pero muy hermosos todos, gracias ¡Mua! Muchos besos Gracias el presidente Va a poner un amor Gracias Cervantes ¿Vas a bailar? No sé bailar muy bien, pero trato ¡Hola Hugo! En TikTok sí bailo bien Cool, pero algo como 10 veces de video ¿Leo se fue? No, aquí está ¡Ay no! Muy hermoso Leo Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Gracias Isaía Gracias Isaía Muy... Sos súper bonita Estrujar, estrujar qué El presidente me mandó ¡Ay! Primera vez que me mandan una manito Encantadora, gracias Giovanni, gracias Eso es natural Sí, toda soy natural, querido ¡Larry Taylor, gracias! ¿Tienes página azul? Sí ¡Nicolás! ¡Hola! ¡Ay! ¡Gracias Hugo! ¡Larry Taylor, gracias por seguirme! ¡Hola! ¿De dónde eres de Venezuela? Tengo 21 años Tengo un hijo de 2 años ¡Baila! El presidente, gracias ¡Gracias! 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 Como le fallaron esta puesta pa'l desquita Ella es de control de acceso Pero me dio el vip Estuvo conmigo todo el weekend Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo La llamo, no le escribo